Devocional en audio 6 de julio, Salmos 53. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan? Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. ¡Oh, si saliera de Sion la salvación de Israel! Cuando Dios hiciera volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob, y se alegrará a Israel. Los Salmos 14 y 53 son prácticamente idénticos, hasta llegar a los versículos 5 y 6. El Salmo 14 es una advertencia a los incrédulos para que teman, porque Dios de verdad existe, pero el Salmo 53 es un llamado a los creyentes. Dios ha derrotado a sus enemigos. Así que, ¿por qué han de estar abrumados por el temor si no hay nada que temer? Existen épocas en las que nos sentimos ahogados por nuestros temores por la salud, la familia, nuestros empleos, o incluso el estado del mundo en general. El temor es una actitud de que algo seguramente irá mal si todavía no lo ha hecho. Además de que con frecuencia no es cierto, como el Salmo dice, es un insulto a nuestro amoroso Salvador, que camina con nosotros incluso cuando sucede lo peor. Señor, el temor y la preocupación vienen porque olvido lo que ya has hecho por mí en Jesucristo. Has derrotado el pecado, de forma que no puede condenarme, y la muerte, de forma que puedo estar seguro de mi resurrección. Mientras estás obrando en todas las cosas para nuestro bien, recuérdame de todo esto para que pueda descansar en ti. Amén. Traducido a un devocional por Tinker. Que el Señor les bendiga.